La cantante cerró su Twitter luego de haber recibido fuertes críticas tras compartir un meme del rapero 21 Savage quien fue arrestado el domingo tras presuntamente estar viviendo indocumentado en Estados Unidos. Los seguidores de la cantante la acusaron de haberse burlado de su situación. Sin embargo, Lovato fue a su Instagram para aclarar su comentario y pedir perdón por si ofendió a alguien. Punto. Según ella, el meme no tenía que ver con la situación que atraviesa el rapero. ¡Suscríbete al canal!